Venga, cuéntate conmigo, que no voy a hacerte nada Venga, cuéntate conmigo, que no voy a hacerte nada Yo sé que tú eres casada, y sabes que soy tu amigo Yo sé que tú eres casada, y sabes que soy tu amigo Apaga la luz y vente, mira que el diablo anda suelto Apaga la luz y vente, mira que el diablo anda suelto Juntos pero no revueltos, como personas decentes Juntos pero no revueltos, como personas decentes La, 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 la Existe mala intención, para el malintencionado Venga, cuéntate a mi lado, deja la preocupación Venga, cuéntate a mi lado, deja la preocupación Me dijiste que una vez, y yo te dije que dos Me dijiste que dos, pero me vino una tos Y dijiste que después Después de aquel comentario Que al pie de la cama hiciste El encanto tú rompiste Y eso no era necesario Y eso no era necesario La, 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 la ¡Suscríbete al canal!